Hoy venimos a hacer Rincón del Nakama, del Lexmoon, que dice Buenas noches quinto, te mando por aquí una teoría que se me ha ocurrido acerca de los enfrentamientos de la guerra final de One Piece Ojo a eso, eh, como se titula, eh Lucha contra los demonios Este me llama mucho la atención, a ver que dice, porque puede ser una fumada o puede ser algo que nos deja todos locos Soy consciente de que es 99% feo, no de posibilidad Bueno, la verdad es que me ha gustado como ha quedado y espero que mientras lo vas leyendo e imaginando Disfrutes tanto como he disfrutado yo mientras lo escribía Por último, quiero disculparme por la longitud de la teoría Soy de esos a los que les gusta explayarse un poco y explicar bien las cosas, me parece perfecto ¿Leéis bien? Me imagino que sí, y si no, tranquilos, porque lo voy a leer yo, voy a poner voz de narrador, ¿vale? Voy a poner voz de Gol Nakama, ¿vale? La gran guerra final, Mugiwara versus demonios Si hay algo que hace especial al One Piece como obra, es la capacidad que tiene Ichiro Oda para crear un mundo vivo Perdón, perdón, perdón Voy a leer Gol, Josu, Chuan, si me estás viendo, era una simple broma ¿Cómo sería la voz del narrador de One Piece en español? La gran guerra final, Mugiwara versus demonios Si hay algo que hace especial al One Piece como obra, es la capacidad que tiene Ichiro Oda para crear un mundo vivo La acción no solo sucede allí donde está Luffy, sino todos los personajes que está... Sería algo así, ¿no? Pero es que claro, en castellano queda muy raro La gran guerra final, Mugiwara versus demonios Si hay algo que hace especial a One Piece como obra, es la capacidad que tiene Ichiro Oda para crear un mundo vivo La acción no solo sucede allí donde está Luffy, sino que todos los personajes que este autor ha creado evolucionan por sí mismos Aunque no estén en pantalla Es por eso, por lo que me he atrevido a teorizar acerca de los distintos enfrentamientos que se darán en la guerra final de One Piece Eso es muy jugón, ¿eh? O sea, puede ser que ser unos enfrentamientos de mierda que no tienen ningún sentido O puede que te explique cada uno, me imagino yo que irá uno por uno, ¿no? En plan explicando... Mira, Monkey y Luffy versus SimSama, efectivamente Cada uno va a tener su... esto Mola, mola, mola la idea, vale, perfecto Además de intentar predecir estos enfrentamientos Vamos a analizar también la forma de combatir de nuestros protagonistas Ya que todo indica que Oda ha estado preparando estos enfrentamientos desde el inicio de la serie Dando a los Mugiwaras las habilidades justas y necesarias para poder ganar su combate en esta guerra final La banda del sombrero de paja tendrán que derrotar a sus propios demonios Aunque esto les atemorice A sus propios demonios O sea, algo así como a lo que más teme cada uno Antes de comenzar a desvelar los distintos enfrentamientos Vamos a analizar la forma en la que lucha el gobierno mundial Aunque tienen sujetos muy poderosos Una de las tácticas de combate más recurrente de este grupo es la guerra psicológica Esto lo vemos por ejemplo en Water 7 En esta isla el CP9 se acerca a Robin Y tan solo a través de la palabra consiguen que la Mugiwara se entregue sin oponer resistencia El gobierno mundial sabía que Robin había desarrollado un trauma a la Buster Call Y usan ese conocimiento para amenazar a nuestra arqueóloga con llamar a una Para que todos los Mugiwara mueran si ella no hace absolutamente todo lo que le ordenan Además, en el propio pasado de Robin Podemos comprobar que la Buster Calls que se ejecutó en Ohara Fue precisamente para mandar el mensaje de lo que puede pasar si investigas los Ponegrif El último ejemplo que voy a mencionar es la decisión por parte del gobierno De asesinar a todo el que tuviera que ver algo con Roger Para mandar el mensaje de qué ocurriría si alguien se atreviese a pisar Laugh Tale Una vez explicada la afición del gobierno mundial por la guerra psicológica Podemos intentar predecir los combates que se darán en la guerra mundial Me gusta ese nombre, claro, la guerra mundial Porque es una guerra contra el gobierno mundial Entonces se le podría llamar guerra mundial Y el cómo conseguirán la ayuda de los demonios para que derroten a nuestros protagonistas Vale, me gusta Es decir, cada Mugiwara se va a enfrentar a lo que sería su respectivo demonio Vamos a ver qué se cuenta, vale Monkey D. Luffy vs. Im Sama No hay sorpresas en este primer enfrentamiento Como todos esperábamos, Luffy se enfrentará al rey del mundo Im es el jefe supremo del gobierno mundial Y por tanto, el responsable máximo de todas las desgracias del mundo Todos conocemos la permisión que tiene el gobierno mundial con respecto a la esclavitud Cosa que choca directamente con las ansias de libertad de Luffy Es por esto, por lo que Im Sama es el demonio que se enfrentará al capitán de los Mugiwara Fácil y sencillo, ¿no? Yo creo que este no requería de ningún argumento y a no ser que por lo que sea Im resulte que no es un personaje de combate, sino un personaje de mero politiqueo De decisiones y demás como Spandam En principio es lo que tiene toda la pinta, ¿no? Además, de momento, hasta aquí estamos de acuerdo Roronó a Zoro contra el calvo del Gorosei ¿Vale? Es previsible, ¿no? Tiene sentido Este anciano tiene cicatrices y una espada Por lo que considero altamente probable que se trate de un guerrero Motivo por el que pienso que luchará en la guerra final Si han puesto un samurai, es plausible pensar que va a ser uno de los mejores espadachines del mundo Si es que no es el mejor Considero que este sería el enfrentamiento idóneo para Zoro Puesto que se va a enfrentar al mejor espadachín que luche en el bando del gobierno mundial Y sí, considero que el nivel de poder del Gorosei está por encima de un almirante de la marina Hombre, suponiendo que el Gorosei combate Clarísimamente tiene que estar por encima de eso O sea, tiene que ser muy cercano a un Yonko Binesmoke Sanji vs el joven del Gorosei He de admitir que este es el enfrentamiento con el que menos se puede argumentar Ya que es el menos justificado con diferencia Sin embargo, lo considero probable A pesar de que frecuentemente se suele enfrentar a Sanji con Kizaru Considero que el rival de Sanji no se debe alejar mucho en poder con el de Zoro Vale, estamos de acuerdo Siempre, o sea, aunque Zoro siempre se enfrente al primer comandante O a la mano derecha o lo que sea Normalmente el que se enfrenta a Zoro Es un poco mejor que el de Sanji Pero no mucho más Hacer que Sanji se enfrente a un almirante Cuando antes hemos dicho que el Gorosei es más poderoso Me parecería desprestigiar un poco a nuestro cocinero favorito El porqué de que sea el joven y no cualquier otro del Gorosei Es sencillamente porque si le quitas al joven la barba Y le pones unos bigotillos largos Te sale claramente chef de joven Me parece tan grande el parecido que En cuanto Oda dibuje dos viñetas mostrándolo A todos nos va a dar la sensación de que Sanji se estará enfrentando a su antiguo jefe Para demostrar quién manda en la cocina Esta idea me hace gracia Así que se queda en la teoría Vale Hombre Si hubiera que dar enfrentamientos de Gorosei vs Mugiwaras De momento eso está clarísimo O sea, el problema empieza a partir de ahora Quitando estos Que no sabríamos si Jim va a enfrentarlo al Gorbachev del Gorosei O al que parece Karl Marx O a cualquier otro Yo creo que al Gorosei le enfrentarán los Di Es otra opción, ¿no? Bastante simbólica Usopp vs Kuro Primera gran sorpresa El Capitán Kuro en la guerra final Como hemos dicho al principio En One Piece todos los personajes avanzan Aunque no salgan en pantalla Por lo que no debemos imaginarnos al Capitán Kuro Que vimos al principio de la serie En la guerra final este personaje será mucho más fuerte Que cuando lo vimos en la Villa Siru Probablemente tenga haki de armadura como mínimo Sin embargo Usopp ha perfeccionado su combate a larga distancia Así como su haki de observación Para poder enfrentar a este demonio Que lo atormentó durante toda su niñez Algunos se preguntarán Por qué iba el Capitán Kuro a luchar en la guerra final En principio no existe ninguna motivación Para este personaje de luchar en ninguna guerra Y mucho menos a favor del gobierno mundial Sin embargo Ya vimos en su momento Que el plan de Kuro consistía básicamente En fingir su muerte E intentar apropiarse de una mansión En la que pasara el resto de sus días tranquilamente Sabiendo esto El gobierno mundial podría contactar con este personaje Para torturar a nuestro tirador favorito A cambio de luchar en su bando No me gusta eso El gobierno mundial eliminaría la recompensa de Kuro Por lo que no tendría que huir más Y también le podrían regalar una mansión En la parte del mundo que más le guste Por lo que este personaje tendría la posibilidad De conseguir sus objetivos Y al mismo tiempo Cortar en pedacitos a ese niño mentiroso Que tantos problemas le dio en el pasado Es probable que Kuro aceptase esta propuesta A mi mira A diferencia de los anteriores Este no le ve mucho sentido Porque por un lado Efectivamente has dicho que todos los personajes O sea que muchos personajes detrás de pantalla Progresan Y hay muchos que a pesar de progresar Se quedan cortos Porque su potencial no da pa' más A Kuro yo no le veo un personaje Con el potencial suficiente Como para llegar A esa situación A pesar de que es muy interesante Lo que comentas De que se enfrenten a sus demonios El gobierno no iría buscando a esos demonios Oda Sería más de hacer que La situación se dé Para que se enfrente a su demonio Pero no porque el gobierno Lo haya decidido Sino porque la casualidad El destino o lo que sea Lo ha colocado así Pelea final Zoro versus las escaleras de Kuina ¿Te imaginas que Zoro en un momento Tiene que bajar las escaleras Que mataron a Kuina? Eso sería duro Nami versus Arlong Oye pues esa Ojo eh Esa es muy plausible No sabemos que es de Arlong Se supone que está capturado por la marina Vamos a leer ¿Quién si no? Iba a ser el demonio de nuestra navegante Hemos visto a lo largo de la serie Que Nami se está preparando Sin saberlo para este enfrentamiento Todos sabemos que Arlong es un yoyin Y a Nami no se le da nada bien Luchar bajo el agua Por lo que podemos intuir que Si al pescado se le ocurre mojarse Un simple rayo dejará la situación lista Para que Sanji se encargue de preparar la cena Bastante bien dicho Será pues un enfrentamiento terrestre A pesar de que Arlong es mucho más fuerte que Nami Nuestra Mugiwara tiene la capacidad De crear copias de sí misma Para ir desgastando a Arlong Sin que pueda tocarla A ver realmente Era más fuerte que Nami antes Ahora habría que verlo No sabemos si Arlong puede mejorar o no Y bueno Luego también es un poco lo que dijo Lo que dijo Stan Lee Si el autor quiere que uno gane Va a ganar Aunque sea más débil o más fuerte Además Si a su rival Se le ocurre intentar esquivar los ataques Tenemos a nuestra nube favorita Zeus Para garantizar que el rayo llegue a su destino En cuanto a la motivación de este personaje Para participar en la guerra No creo que sea demasiado complicado A Arlong le gusta el dinero Y torturar humanos Con decirle que puede torturar a todos los piratas que quiera Y ofrecerle una buena suma de dinero Al terminar la guerra Este puto loco va donde haga falta Si que le mola mucho la pasta Pero esa no sería la razón por la que pelearía La razón por la que Arlong pelearía Sería porque actualmente Podría ser un esclavo de los tenrubitos ¿No? Es decir Arlong ha sido llevado por la marina Y de hecho me sorprendió No verlo en Impel Down Eso para empezar Pero Suponiendo que no está en Impel Down Puede estar en otra prisión O incluso directamente No está en Impel Down O en prisión Porque algún tenrubito Ha querido tenerlo de esclavo Para mí Arlong está en Tierra Santa Como esclavo Viendo la maldad de los humanos De primera mano Y Nami en la guerra final Iría Por X A Tierra Santa Y Nami lo libera Con toda la trama de fondo Robin vs Crocodile Muchos me preguntan Por qué Crocodile es el demonio de Robin Si realmente la pesadilla De nuestra arqueóloga Es el gobierno mundial Aunque esto es correcto Podemos comprobar Que el pasado de Robin Que tras el incidente de O'Hara Fueron muchos los que la traicionaron Por lo que Robin desarrolló Cierta fobia A este tipo de comportamientos A pesar de que En un principio Crocodile fue simplemente Uno más de los que intentaron Usar a Robin Para fines propios Podemos ver como Tras haber servido A este personaje La Mugiwara se resignó Completamente Y tomó la decisión De morir A pesar de que Siempre lo había estado evitando Es por esto Por lo que considero Que existe cierta parte Del pasado de Robin Que todavía no nos han contado Y que tiene que ver Como protagonista A Crocodile Crocodile No la trataba tampoco Mal del todo Por lo menos que se haya visto Quitando la recta final De Ara Basta Cuando ya empieza a ser Malo, 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 malo Loco, malo Crocodile Y ya le pega La tira No sé qué Ahí ya sí Pero lo que es Durante toda la trayectoria Yo creo que Estaba siendo más bien Como que estaba usándola ¿Vale? O sea, la usaba Para sus fines propios Y ya está Este personaje Tiene la Tsuna Tsuna no Mi Lo cual provocará Que Robin necesite Despertar su Haki de Armadura Para poder derrotarlo Dios te oiga Que ya va tocando Si es que no lo ha despertado ya Claro Además de esto Tenemos un pequeño detallito adicional Durante el time skip Robin estuvo con los revolucionarios Y estando con ellos Koala le enseñó Algunas técnicas Del Karate y Ojin Todos conocemos La debilidad de Crocodile Al agua Pero todavía no nos queda claro Si al dominar este arte marcial Realmente puedes controlar Este elemento O es una característica Exclusiva de la raza En caso De que Robin pueda controlar Aunque en menor escala Por supuesto El agua Mediante técnicas del Karate y Ojin Quizás Sin siquiera Que no haga falta Haki de Armadura Básicamente Que me bugueaba Ahí leyéndolo En cuanto a la motivación De Crocodile Para luchar junto al gobierno mundial Sabemos que fue Sichibukai Por lo que conocemos Que no tiene ningún inconveniente Para aliarse con este bando Aún así También sabemos Que a Crocodile Lo que le interesa Es el poder militar Probablemente el gobierno mundial Podría ofrecerle El buque de guerra Más potente Que tenga en su poder En este momento Como pago Por su participación En la guerra Lógicamente No le van a dar a Plutón Y aunque se lo ofrecieran Crocodile es lo suficientemente Inteligente Como para saber Que le están mintiendo Pero un buque muy potente Que no sea un arma ancestral Si es posible Podría ofrecerle Algo así Como una copia De los planos ¿No? De Plutón y demás Alguna mierda rara así O yo que sé O eso O que haya sido preso Y le ofrece acá En la liberación Después de la actuación De Crocodile En Marineford Dudo que pase eso Bueno No he tenido por qué ¿No? Crocodile es un personaje Que todavía Todavía tenemos que ver Cosas de él Chopper vs. Wapol Chopper estando ahora mismo Como está Mata a Wapol Pero lo revienta Se lo fulmina Lo f... Si nuestro médico Tiene algún demonio Ese es Wapol Asesino De su padre Huruluk Las decisiones Que este personaje tomó Mientras reinaba La isla de Drone Son completamente Contrarias a los ideales De Chopper Ya que exilió A todos los médicos Del reino Haciendo que muchas personas Muriesen por no poder curarse En contraposición Podemos comprobar La decisión de Chopper De crear un antídoto Al veneno de Queen A través del gas De manera que Chopper Se aseguraba de que Se curarían todos los enfermos Incluidos los piratas bestia Que habían sido infectados Para Chopper La medicina es una primera necesidad Que todo el mundo merece Y no un privilegio Al que pocos puedan optar El enfrentamiento sería De los más normales Es decir Chopper lucharía De la misma forma Contra cualquier personaje Ya que la fruta de Wapol No necesita nada especial Para que los golpes le afecten En cuanto a la motivación De Wapol Para luchar en la guerra Es de las más sencillas Es uno de los reyes Que va a luchar A favor del gobierno mundial Y solo tienen que pedirle Que mate a Tanuki Que le echó De su primer reino Para que se ponga manos a la obra A ver Que tenga ansia de venganza Por Chopper Sí Que Wapol Acceda a pelear O sea Lo veo un poco raro Wapol es un poco Uno de esos personajes Un poco cagados De no, no, no Yo todo lo que no sé A pelear Yo te doy toda la información Que quieras Pero a mí déjame en paz Cuti Flam Versus Rob Luchi Posiblemente Este enfrentamiento Sea de los más impactantes La primera vez Que te lo planteas Aunque a mí me parece De los más lógicos Podemos considerar Que Luchi Es el demonio de Frankie Porque aunque no lo sabía Se infiltró en Water 7 Para conseguir los planos Que acabaría teniendo El Mugiwara Así que era su objetivo A eliminar Para conseguir a Plutón Además Traicionó a su amigo De la infancia Iceberg Al que tenía cariño A pesar de las peleas Clara referencia A Zoro y Sanji Por lo que Luchi No debe ser un personaje Al que nuestro carpintero Tenga mucho cariño Sus modos de combate No se diferencian mucho Se trata En ambos casos De un combate Cuerpo a cuerpo Basado en fuerza bruta Quien meta los temas potente Gana Además ambos son humanos Modificados Luchi por la Neko Neko Y Frankie por ser un ciborg Me chirría A mi este Me chirría un poco Ya os digo Porque Además de que no lo veo Un demonio Directamente ¿Vale? O sea El demonio sería más Para Iceberg Y por otro lado El combate cuerpo a cuerpo A ver Los dos Utilizan el cuerpo a cuerpo Pero de una manera Muy diferente Rob Luchi Versus el de las cuerdas Versus Pauli Mira Ese combate estaría increíble Brook Versus Gecko Moria Gecko Moria Si sigue vivo Claro Podemos considerar a Moria El demonio de Brook Porque al robarle la sombra Hizo de la vida De nuestro músico favorito Un auténtico infierno Además No me parece descartable Que la habilidad Que ha adquirido Brook Durante el Temeskip Controlar las almas Pueda afectar también A las sombras Que estén dentro de los zombies Lo cual podría resultar útil En caso de que el Mugiwara Volviese a perder su sombra A lo largo del combate En cuanto a la motivación Para luchar Al igual que hemos dicho Con Crocodile Moria era Shichibukai Así que no tendría Ningún inconveniente En luchar junto al gobierno Pero además de esto Es plausible pensar Que el gobierno mundial Le haga una oferta Que Moria no pueda rechazar Un cuerpo Desconocemos Si le ofrecerían Un cuerpo del pasado Como por ejemplo El de Roger Un cuerpo del presente Concretamente el de Luffy Cuando lo derroten Me decanto más Por la primera opción Ya que podríamos ver Como lo usa En la propia guerra Cosa que le daría peso A la batalla Para empezar Suerte si está vivo Eso para empezar Porque con Kurohige Cuidadín, cuidadín No haría falta Porque el tema de Brook Con Moria Ya está zanjado Se zanjó en el propio Thriller Bark A mí en lo personal Creo que Gekko Moria No pega mucho en esa guerra Yo creo que Gekko Moria Es un personaje Que no va a participar Jimbe vs. Hody Jones Sí, lo sé Hody Jones No es precisamente De los villanos más queridos Es una puta mierda de villano Y su actuación Fue definitivamente decepcionante Pero al fin y al cabo Este personaje Sigue siendo el demonio de Jimbe Buah, yo creo que Jimbe Tiene más demonios, eh Ahora mismo No me viene ninguno Pero Jimbe tiene mucho pasado O sea Jimbe tenía A Kainu Es más demonio para Jimbe Que Hody Jones Por ejemplo No porque lo haya hecho Pasar mal a nuestro timonel Sino porque sus actos Son contrarios a los de los Mugiwara Al igual que pasa con Wapol y Chopper Mientras Jimbe intenta Que los Jojín puedan vivir En armonía con los humanos Jones hereda la voluntad de Arlong Un pensamiento de odio sin más Si este personaje Ha mejorado sus técnicas De karate Jojín Durante el transcurso Que queda de la historia Este combate representaría Los ideales de cada uno De los Jojín Por lo que ese sería El peso del combate Para conseguir que Jones Luchase junto al gobierno mundial Podrían ofrecerle algo Semejante a Arlong Que es la posibilidad De torturar a todos los piratas Que quiera Pero en lugar de ofrecerle dinero Le ofrecerían la juventud A través de Bonnie Cosa que desaría Los efectos del Tamatevaco Mmm... No Hody Jones Tampoco lo veo en la guerra Nadie conoce de Hody Jones ¿Sabes? Y nadie sabe que Hody Jones Es el enemigo Digamos Ideológico de Jimbe Mmm... No lo veo No lo veo Bonus Batallas de los no Mugiwaras Trafalgar D.Waterlow Versus Don Quijote Doflamengo Oh Cuidado Cuidado Esa puede estar pepina, eh La venganza Además de los Mugiwaras Otros personajes Que también enfrentarían A sus propios demonios Este es el caso de Low Quien quería derrotar a Doflamingo Pero no tenía poder suficiente Tuvo en su momento Que pedir ayuda a Luffy Para poder derrotarlo Pero ahora que ha despertado su fruta Y suponemos que ha mejorado Todos sus hackies Tenemos la posibilidad De ver una buena pelea Entre estos dos personajes En cuanto a motivación para luchar A Doflamingo probablemente Le ofrezcan la libertad Aún así es posible Que esto no sea suficiente Y el gobierno mundial Tenga que hacer una excepción Para que la familia Don Quijote Vuelva a ser parte De los Tenrubitos Eso mira Lo veo sin ningún problema Low es un D Es un personaje Que ha estado muy pegado A nosotros en el nuevo mundo Tiene todo el sentido del mundo Que si no muere Que sea partícipe De la guerra final Y no hay enemigo mejor Para Low Que Doflamingo Efectivamente O sea pero tal cual Este a mi me parece Muy clavado Yamato Yamato versus Kaido Yamato se ha convertido En uno de los personajes Más queridos de One Piece Y gran parte de los fans Queremos que sea La última Mugiwara Como se nota que este vídeo Es de hace un par de mesecitos ¿Eh? Como se nota Yamato confirme En caso de ser así En la guerra final Lucharía contra su propio demonio Que no es otro que su padre Kaido Ya hemos visto en Wano Como mientras Luffy Estaba buceando un rato Fue la propia Yamato Quien se enfrentó al Yonko En caso de unirse a los Mugiwara Este personaje que ya puede En parte Darle pelea a Kaido Mejore lo suficiente Como para vencerle Por lo que sería Una de las peleas Más interesantes Por el parentesco De los personajes Hay que agarrarse a Rolo No a porro Para pensar Como Kaido Puede acabar Con el gobierno mundial En cuanto a la motivación De Kaido Para luchar Junto al gobierno mundial Sencillamente No tendría ninguna Kaido quiere morir De forma épica Pero Luffy No lo va a matar Esto haría sentir Rabia a Kaido Quien buscaría Una revancha Contra nuestro protagonista Kaido sencillamente Llegaría a la guerra Buscando pelea Contra Luffy Y Yamato Se pondría adelante Y lucharía con su padre Mientras Luffy Va a por Insama Por favor Necesito ver una imagen De Kaido Con un uniforme De la marina Tío O sea Necesito ver a Kaido Con un uniforme De la marina Si lo hacéis Si lo hacéis Y lo ponéis en Twitter Yo os doy retuit Os doy retuit Cumpliendo mi fantasía De ver a Kaido Marine Para enfrentar a Yamato Esta yo sinceramente No la veo ni de coña Reyleit Versus Borsalino Ya pudimos comprobar En el archipiélago Sabaudi Que Reyleit y Kizaru Tienen una rivalidad Y poderes similares Es probable que en la guerra final Todos los piratas importantes Tanto del presente Como del pasado Se unan a Luffy Para cumplir sus objetivos Este intercambio de golpes Que vemos en Sabaudi No sería más que un juego de niños Al lado del combate real Que tendrán durante la guerra final Posiblemente la posibilidad De luchar contra un almirante Sea un honor para Reyleit Que le habría encantado Hacer lo mismo junto a Roger Pero no pudo ser Esta vez podría participar En lo que Roger No pudo conseguir Y sería la mejor forma De acabar la obra Para un personaje como Reyleit En cuanto a la motivación De Kizaru para luchar Pues no hace falta Es uno de los almirantes Sabo vs Akainu Correcto Muy correcto Estoy de acuerdo en eso De nuevo Ninguna sorpresa Con este enfrentamiento La Mera Mera no mi Contra la Magu Magu no mi De nuevo Un combate del fuego Contra el magma Por supuesto No van a faltar Las referencias a Ace Durante el combate La motivación de Akainu Más de la misma Que es un marine Concretamente El almirante de Flotaz Un personaje Un poquito importante Y relacionado con la marina Dragon Garp Y Fujitora Contra el resto del Goroshi Un poco raro eso Esto ya es más un triple Que parte de la teoría Pero si dos De los tres miembros Del Goroshi Van a luchar El resto no se va a quedar atrás Y puestos a buscarles Unos rivales dignos Debemos tener en cuenta A la familia Monkey D Ya que son conocedores De toda la mierda Que representa El gobierno mundial Adicionalmente Fujitora También comenzó a pensar En la misma línea Durante los eventos De Dressrosa Kobe vs Ryukuyu Joder Cuidado Esta teoría está escrita Antes de conocer a Ryukuyu A ver que dice De los enfrentamientos triple Este me parece El más coherente Kobe tiene el sueño De ser almirante De la marina Y para ello Debe demostrar Que tiene poder suficiente Como para poseer este título Y me parece lógico Que algunos marines Se pasen a nuestro bando En la guerra final Como Garp Kobe Smoker Fujitora Y en general Los miembros de Sward Kobe En su combate Contra Ryukuyu Estaría No solo peleando Por la libertad del mundo Sino también Demostrando su valía Como almirante de la marina El mepo vs Morgan Hombre Este podría ser ¿No? Aunque esto es un poco Fumada ¿No? Un nuevo triple Pero también lo considero Bastante coherente Ya que si el mepo Tiene algún demonio Este es sin duda Muerte para intentar Huir de la marina Este no sería Un combate interesante Ya lo deja clarísimo Ya La motivación de Morgan Para participar en la guerra Sería conseguir El perdón de la marina Ya que quiere volver A ser capitán Para de nuevo Sentirse con poder Mmm Nah Porque Morgan Es que Morgan No se sabe ni donde está Y yo sinceramente Dudo que vaya a aparecer Me dejo fuera Muchos combates Como pueden ser El de Ustas Kid Koala Smoker El de Vaggy Dos meses atrás Ya dando por hecho Que Vaggy va a estar Lo que no sabía Este Nakama Es que Vaggy actualmente Es un puto Yonko Eso es lo que no Me parece demasiado difícil Intentar adivinar En este momento Enfrentamientos Para estos personajes Pero si considero Que no serán Enfrentamientos Especialmente relevantes Es que cuidado con Vaggy Tío Que puede pasar con Vaggy En la guerra final Es que Vaggy Se va a sentar En el trono vacío O sea Vaggy Va a hacer Típica aparición Junto a Lufio Como sea De una manera u otra Como Lufio aparece en Marineford Cayendo del cielo Con un montón de Nakamas Van a caer así Van a romper Marilloa Y Vaggy va a caer En el trono vacío ¿Dónde ha caído? Estoy vivo Menos mal Y va a estar sentado En el puto trono de Im Y todo el mundo Le va a estar mirando O sea Es que va a pasar Alguna mierda así A grandes rasgos Estos combates Sobre todo los de los Mugiwaras Tendrían un significado adicional Da igual cuánto Te atormenten tus demonios Y durante cuánto tiempo Si consigues a los Nakamas Correctos Serás capaz De hacer cosas Que jamás habrías pensado Nota aclaratoria Por si alguien tiene dudas Cuadra más que En la batalla Contra los tres restantes Del Gorosei Este es Sanks En lugar de Fujitora De hecho Si Sanks sigue vivo Para entonces Lo considero mucho más probable Pero soy de los que piensan Que Sanks morirá A manos de Kurohige Bienvenido al grupo Nakama Ya eres uno más de 300.000 Como yo Y otros 299.999 Motivo por él Que no tiene ningún enfrentamiento En la guerra final No creo que haya Una evangelización de Kurohige Así que tampoco creo Que vaya a participar en la guerra Estamos de acuerdo en eso Ha estado guay Leir la teoría con vosotros Vuestras opiniones Valoraciones y demás Y lo dicho Nakamas Muchísimas gracias por todo Un placer Haberos tenido aquí una vez más Un besazo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo Y directo Chao chao